Buenas cabros, buenas cabros, ¿cómo estamos? Estamos aquí en las bicis. Quiero poner una meta de likes, ¿ya? Ahora voy a hacer algo, pero yo necesito que ustedes, que ustedes me ayuden a llegar a los seguidores. Entonces, necesito llegar más o menos a los... con 100 seguidores, para mí es bueno. Necesito que dejen hartos likes para poder hacer una carrera con mis compas. Ahora les voy a mostrar cómo ha quedado esto. Lo siento mucho, pero yo no se pudo... Yo creo que es buen día y va acá, que voy a pedir que seque las fotos y ya la bicicleta levantando ruedas. Eso, chao.